La justicia lo procesó con prisión por un delito de homicidio. En otro caso, aún declara ante la justicia la mujer de 30 años que mató ayer a su pareja de un balazo en la cabeza mientras ambos se drogaban en una casa de La Teja. La mujer dijo que jugaba con la pistola cuando ésta se disparó. Por otra parte, siguen sin resolverse los dos asesinatos de adolescentes ocurridos en los últimos días en Montevideo. Ayer un menor de 17 años fue acribillado a balazos en una feria del Cerro. Por el caso hay varios indagados. Sobre el homicidio del adolescente de 15 años en Maronias, aún no hay pistas claras para dar con los responsables. El menor fue asesinado por la espalda frente a una pizzería.